Una importante reunión sostuvo el alcalde Meteorio Carrillo junto al encargado del Departamento de Desarrollo Rural Ervin Aguilar con la comunidad de la Junta de Vecinos Nº 6 de Forraue que preside Ervin Arriagada. En la cita se realizó un balance positivo del trabajo que en diversos temas ha ejecutado la institución junto al municipio en distintas áreas de desarrollo, instancia donde además se espera profundizar el trabajo con los emprendedores como lo señaló Ervin Arriagada, presidente de la Junta de Vecinos Nº 6 de Forraue. Sí, bueno, dando primero lo que hemos logrado, los logros que hemos tenido como Junta de Vecinos, que son varios ya y de todo lo que hemos hablado, bueno, siempre hay necesidad en cada organización y con los vecinos porque uno preocupado siempre del desarrollo de los vecinos, más que nada hemos tratado de seguir en un proyecto que hemos hecho hace años y que queremos, ya de más formas, son los emprendimientos, los emprendedores de Forraue, porque a través de la feria costumbrista hemos dado cuenta que aquí tenemos mucha materia materia prima, que son la gente que a través de la gastronomía, a través de la artesanía, en madera, en teñidos naturales, todo lo que procesa la lana y más encima lo que es esto, lo que producen los vecinos a través de sus siembras, que son todos productos naturales, orgánicos, y todo eso queremos, le debemos conocer al alcalde y queremos tener siempre, no esperan los feria costumbristas que lo hacemos en enero, sino que queremos hacerlo cada fin de semana de aquí va adelante, o cada 15 días, depende, entonces, pero ese es un desarrollo que es hacer una economía circular para los vecinos y así ayudamos a los vecinos que son muchos acá, pues entonces acá en ahí tienen un sueldo mensual, sino que a través de esos productos que venden, sus animales, sus gallinas y todo lo que producen, viven más que nada, eso. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo valoró esta reunión con los vecinos y vecinas, instancia donde se dio cuenta de la mansa en temas como salud, seguridad y emprendimiento, entre otros, y también cuáles son los temas que faltan por trabajar. Dentro de ellas se les informó que el municipio está trabajando en un proyecto que mejorará los módulos que utilizan en sus ferias costumbristas. donde abordamos una serie de problemáticas que tiene el sector, primero vimos lo que ya se ha hecho, lo que hemos logrado avanzar en este sector, e hicimos un repaso de las cosas que quedan pendientes y nos hemos comprometido, hemos asumido un desafío como municipio, vamos a levantar acá un proyecto de módulos para generar aquí una feria permanente chacarera. Este es un sector que ha dado mucho ejemplo con sus ferias costumbristas, las cuales han tenido pero excelentes resultados y que hoy día ya merita trabajar un proyecto más amplio, que sea definitivo, para darle dignidad al trabajo que ellos están desarrollando a través del crecimiento que han tenido de la pequeña agricultura familiar campesina. Aquí se desarrollan distintos tipos de proyectos, tanto en el tema de huertos, chacarería, venta de mermeladas, tejidos, etc. Por lo tanto, tenemos que nosotros como municipio generar los espacios adecuados para que esta feria se haga permanente, sobre todo los fines de semana, que ya viene mucha gente de Osorno a este sector a comprar distintos productos, de chacarería, tejidos y otras tantas cosas que ellos venden acá, que son producción propia y por eso es que nosotros estamos motivados, porque ya hemos visto su crecimiento y creo que hoy día solamente tenemos que apoyar con este proyecto que le vamos a encargar a nuestra dirección del CECPLAN, que hagamos el diseño en conjunto con los vecinos para hacerlo acorde a lo que ellos quieren y después ver la fuente de financiamiento para poderlo ejecutar. Esta información fue bien recibida por vecinos y vecinas de la comunidad, como lo dio a conocer su presidente Ervin Arriagada. Correcto, van a postular a través de hacer un proyecto a través del municipio de Osorno, a través de CECPLAN, se va a hacer un proyecto, o sea, postular al gobierno regional para poder implementar de modo de mejor calidad y de mejor competencia, obviamente, y sería un logro espectacular para el sector de acá y así con los vecinos que están alrededor, aquí nosotros igual integramos vecinos de otros lugares, así que, porque no sabemos nosotros, sino que muchos vecinos quieren integrar y que así venga gente de Osorno, que estamos, imagínense, tenemos un asfalto que ya está listo, falta inaugurarlo, pero ya está listo el asfalto que están a 18 minutos de Osorno, así que queremos tener una feria campesina de verdad y ese es nuestro sueño futuro, es un aporte que le pedimos al alcalde para seguir terminando nuestra sede social porque esto lo hemos hecho a puro pulso, a través de aporte y pura mano de obra local, hemos hecho esta sede y así que nos falta un poco la cocina y otros productos, pero así paso a paso lo estamos haciendo, así que se agradece como siempre la gestión del señor alcalde y que cada vez cuando pudimos venir para acá viene ahí, así que ahí lo estamos viendo. Por ello se continúa trabajando en este proyecto que permite que la comunidad de la Junta de Vecinos número 6 de Fornagüe cuente con un espacio que les permita realizar su feria durante todo el año.